...lapsos de descanso que en los que pueden tomar este lonche. Exactamente, deben de ingerir alimentos y una parte de la importante para la cuestión de la concentración de los niños, para que aprendan mejor, es la parte de la alimentación. Es estar muy atentos a lo que los niños comen, no por ser niños les vamos a estar dando. A veces somos muy consentidores, ¿no? Dulcitos, papitas, y eso es muy bueno de repente, ¿no? Eso es un de repente, pero bueno, la mayoría del tiempo a los niños como están creciendo, formando huesos, formando músculos, formando su cuerpo, es importante, dentro de este desarrollo, es importante que los alimentemos de la manera correcta. Y para esto, Carola, nos tienes algunas pautas, ¿no? Sí, pues según la UNICEF, hay dos de cada, tres de cada, de cada tres niños, uno tiene un problema de mala alimentación. Esas alimentación van desde la desnutrición, que puede terminar en una emaciación y pues con ello poner en riesgo de muerte a los niños. ¿Qué es esa emaciación? Emaciación cuando ya están, tienen muchas deficiencias nutricionales y pues los niños están bajos en peso y tienen un retardo en el crecimiento. También está el hambre oculta, que esa está muy presente ahorita en nuestros hogares, en la sociedad. Está el hambre oculta, tenemos a simple vista a niños bien nutridos que se ven hasta llenitos, ¿no? Pero el hambre oculta lo que nos va a hacer es que es una deficiencia de nutrientes, de los micronutrientes, porque muchas veces los niños tienen acceso ahorita a comidas rápidas que en poquitas cantidades van a generarles muchísimas calorías y a veces tienen muy poca cantidad de micronutrientes o casi nula, ¿sí? Este, comidas fritas, pues ya ves que también tenemos alimentos que son altamente cancerígenos cuando son sometidos a mucho calor en aceite, ¿sí? Entonces, por ahí debemos tener cuidado. También la otra forma visible de la malnutrición, según la UNICEF, es el sobrepeso. Que es la más común que nos notamos, ¿no? Ahorita ya tenemos más niños con sobrepeso que en estas incluye hasta la obesidad y pues nos ponen en riesgo a los niños, a los chiquitos, este, en riesgo cardiovascular a corto plazo, les puede dar, ya tenemos niños que tienen niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, algunos a lo mejor ya hasta que empiezan con diabetes, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con nuestros pequeños y también, este, pues a largo plazo se les puede manifestar alguna enfermedad, este, hereditaria, ¿no? Como las crónicas que son, este, diabetes, hipertensión y todo esto. Exactamente. Y aparte que, bueno, los niños son unas esponjas, ¿no? Y lo que se les enseña desde casa es lo que van a aprender. En este caso, yo creo que una de las mejores herramientas que les podemos dar, aparte de la educación, es la parte de enseñarlos a nutrirse correctamente, la parte de la alimentación. ¿Por qué? Porque al final del día van a ser unos adultos que se van a alimentar de la manera correcta y, bueno, también cocinando, ¿no? De repente les decimos aquí en el programa que inviten a los niños a que estén cocinando con ustedes, obviamente con las debidas precauciones en cuestión de, a lo mejor, si van a agarrar un cuchillo o agarrar, este, la estufa caliente, nada más estar procurando vigilarlos, ¿no? Pero también que ellos se metan en la parte de la cocina, en la parte de la elaboración de los alimentos dentro de la casa, pues para que al final del día sea un adulto que pueda hacer por sí mismo las cosas en casa, ¿no? Así es, es la autonomía que tenemos que manejar también en los niños, ¿no? Siempre haciendo los atractivos, los alimentos, pues yo procuro tener cositas así llamativas, de colores, coloridas, que acomodean nuestra alimentación. Bueno, nos trajiste un ejemplo, de hecho, por ahí está el trenecito, que yo no le había visto la forma, ahí estamos viendo en pantalla justamente el trenecito que tiene, que tiene este, Carola, ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero ¿qué te parece si nos vamos de una vez con la receta? Vamos dando los ingredientes, ¿qué tenemos para hoy? Dame el menú. Bueno, tenemos una crepa que es elaborada con harina de avena natural, tenemos también la colación. Aquí tenemos los ingredientes, ¿qué te parece si los voy dando? Crepa de manzana con yogur el día de hoy para todos los chiquitos en casa, vamos a necesitar dos cucharadas de avena. Una pieza de manzana. 60 mililitros de leche. Media pieza de huevo. 10 gramos de mantequilla. Una cucharada de yogur natural. Ahí estamos con las crepas. Tienes una cucharada de yogur natural, en este caso tiene que ser a fuerza natural, o le podemos poner un poquito de azúcar, este, de repente hay algún otro yogur para los niños, o tú me recomiendas que sea yogur natural. Pues, de preferencia que fuera natural, porque ya lo dulce en la crepa sería la manzana, ¿no? La manzana, vamos a procurar que sea una manzanita que esté más jugosa, un poquito más madura, para que así contenga un poquito más azúcar. Evitemos el azúcar que, bueno, está añadido dentro de los lácteos, ¿no? En este caso, dentro del yogur. Sí, porque, pues, ya de por sí nuestra avena es de alto contenido glucémico, tiene mucho azúcar, ¿sí? Entonces, ya ahí vamos a sustituir el uso de azúcar y de carbohidratos. Perfecto. Entonces, vayan anotando todos y cada uno de los ingredientes. ¿Cuántos hot cakes? Perdón, ¿cuántas crepas? Me voy rápido a los hot cakes, perdón, perdón. ¿Cuántas crepas salen de este preparado de las cantidades que acabamos de ver en pantalla? En esta saldría una porción. Está calculado para una porción y, bueno, nada más es cuestión de duplicar los ingredientes al momento de querer hacer más cantidad del alimento. También podemos hacer, no sé, para si tenemos varios chiquitos, pues, tenemos que aumentar la cantidad. Perfecto. Entonces, allá en casita, dependiendo del número de niños que tengamos, hacer la cantidad de crepas. Y, bueno, yo les recuerdo los números en el estudio, son 9932-892578. 9932-892578. Recuerda que si necesitan salir de casa, a lo mejor ir al trabajo, hacer alguna diligencia, nos pueden llevar a través de la plataforma de Facebook por Televisión Tabasqueña. Estamos totalmente en vivo. Queda grabado el programa si te perdiste los ingredientes o la manera de preparar de los alimentos del día de hoy. No te preocupes que estamos totalmente en vivo y queda anclado en Televisión Tabasqueña. Y, bueno, pues, vamos a estar recibiendo todos tus mensajes y WhatsApp. No recibimos llamadas porque como estamos totalmente en vivo, tenemos por aquí el celular. Entonces, bueno, no podemos contestarlos porque luego nos marcan. No querramos contestar las llamadas, sino, bueno, estamos totalmente en vivo. Y ahora sí, Carola, pues, tengo una pregunta obligada para todos los nutriólogos que vienen al programa. ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí, pues, sí me gusta cocinar. La verdad es que cada vez que preparo un platillo lo hago con mucho cariño para mi familia o para quien vaya yo a prepararlo. Y, este... Con mucho amor. Pues, sí, me gusta, pero, pues, cuestiones de tiempo. Luego, muchas veces no me da tiempo de lucirme así. De lucir de tus platillos. Pero hoy te vas a lucir dentro del programa. Así es, pues, esperemos que sí. Te vas a lucir haciéndonos esa crepa. Pues, ahora sí, veme platicando. Bueno. Todos y cada uno de los ingredientes tienen un porqué dentro de este menú. Porque tenemos la avena, pues, tiene mucha... nos da energía. La avena por sí sola nos da energía. Y, este... vamos a emplear las dos cucharadas de avena. Y, este... con ella vamos a obtener hierro, fósforo, magnesio. Todos los minerales que de ella tenemos nos van a servir para, este... para fortalecer nuestros huesos. El fósforo nos ayuda en la concentración. Y también es muy importante que nuestra avena nos va a servir para, este... que los... los... el hierro y la... el complejo B que tiene, que contiene, nos va a ayudar en el tratamiento y prevención de la anemia en los niños. Como tú sabes, este... es un... es un mal común en los niños que tienen, este... anemia y, este... y la podemos combatir con esto. Nos... con esto nos va a ayudar a que la concentración en los niños sea mejor, la oxigenación en... en la sangre llegue mejor. Fíjate que ahorita que mencionabas hace un momento la parte de que... bueno, hay muchísimas enfermedades en los niños, ¿no? Muchas veces, en el caso de la desnutrición, no nos damos cuenta. Así es. Esta tiene que ser nada más a través de, a lo mejor, exámenes bioquímicos, ¿no? Obviamente, pues, vemos a un niño que está relativamente sano, aparentemente sano, pues, no nos damos cuenta en esta parte de la desnutrición. ¿Cómo abarcamos como papás si en dado caso hacemos una revisión al niño y nos dicen que está desnutrido? Ok, pues, nosotros debemos llevar el seguimiento. El personal de salud nos diría, en este caso, que el seguimiento que se le da, no tenemos que olvidarnos que debemos llevar a los niños cada seis meses a las valoraciones médicas. Nosotros, en los centros de salud, tenemos el equipo necesario para hacer, precisamente, la detección de anemia. Ahorita la hemos estado realizando y, este, y con esto podemos dar un oportuno, una oportuna detección a este problema. ¿Qué te parece si antes de continuar platicando acerca de eso, vamos a una pausa y regresamos aquí a este programa así de fácil. Quédate con nosotros que tenemos comida saludable para los chiquitos en casa. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Todos los sábados acompaña a Paco Mesa en un recorrido por diversos puntos del estado. Y así, juntos conoceremos anécdotas, vivencias e historias de vida que te harán decir, así es mi gente. No te lo pierdas, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, así es mi gente por Televisión Tabasqueña. Así es mi gente. Así es mi gente. Toda la información de lo mejor de los deportes, los comentarios y el análisis, solo lo podrás encontrar en Momentos Deportivos. Lunes, miércoles y viernes a las 3.30 de la tarde, por la imagen deportiva de Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. El pensamiento, la creatividad e innovación en la Luciérnaga, un noticiero cultural donde te presentamos la voz e imagen viva de la cultura en Tabasco. Viernes, 10 de la noche, y repetición sábados a las 2 de la tarde, por TVT. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos aquí en tu programa Así de Fácil, bailando y cocinando, porque definitivamente para cocinar tenemos que tener una buena actitud. Recuerden que lo hacemos para la familia en casita, con mucho amor, con mucho cariño y hay que poner la parte de los ingredientes, un poquito de sazón y un poquito de sabor a la vida y también a la cocina. Y bueno, seguimos con Carola, que ya nos estaba explicando hace un momento de cómo podemos detectar quizás a lo mejor en niños un grado de desnutrición. Cuando los vemos relativamente sanos, hay que checar los bioquímicos y también para las personas adultas. Y bueno, seguimos con la mezcla de estas crepas que yo sé que se antojan para el fin de semana, Carola. Así es, ahorita que estamos relativamente encerraditos, igual tenemos esto de que no podemos ir al cine, a los niños muchas veces les gustaba consumir las crepas en el cine, ¿no? Y esta es una manera de darles ese respiro, por así decirlo, trayéndoles a casa algo que solíamos hacer en algún espacio público. Sí, es viernes, sábado, viernes de película, sábados de película, domingo familiar, se antoja, viene el fin de semana, vamos a tener a todos en casita, a lo mejor papás también van a estar por ahí. Una pregunta, ¿esas cantidades que vimos también nos puede consumir un adulto o para ellos sería quizás a lo mejor un doble? Pues es la cantidad para preparar una crepa de buen tamaño. Ajá, una crepita de buen tamaño, a lo mejor a los niños en la mezcla les pusiéramos un poquito menos, pero es una cantidad razonable para un adulto y además para que no abusen tanto de... Para que no se pasen también los adultos ahí en casita, recuérdame. Es saludable completamente. Recuérdame las cantidades y qué tenemos dentro de eso. Tenemos dos cucharadas de avena, media pieza de huevo, ya la traje batida, dos cucharadas de leche descremada de preferencia. Aquí es muy importante que en lo que podamos ir quitando de la alimentación productos que tengan alto contenido de grasa, pues eso también nos va a servir. Sí, yo ahorita escogí una leche deslactosada y descremada. Sí, entonces así poquito a poquito vamos a ir. Eso es lo que les digo yo a mis pacientes, que de poquito en poquito vayan haciendo sus cambios en la alimentación para que tengan una reducción en cuanto a las calorías que consumimos. Y así es más fácil hacer los cambios en los buenos hábitos. Yo sé que se recomienda mucho la parte de la leche deslactosada, descremada, pero muchas veces como adultos decimos es que no tiene sabor, es que es agua pintada. A ver, platícame un poquito acerca de, en cuestión de la leche, por qué consumir ese tipo, los beneficios que tiene a lo mejor la leche entera en contra de, o si a lo mejor consumo leche entera en casa y me encanta por el sabor, porque le da otro sabor a las comidas, realmente la grasita como que aporta uno de los beneficios de la grasa, pues es dar sabor, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer si no la quiero quitar de la alimentación, no? Como cuánto puedo consumir. Bueno, pues puedo consumir una vez al día leche, ¿sí? Pero no todo el bote. Ajá, un vasito. Sí, sí, una vez al día, pues mejor. Una vez al día, y pues aquí lo que nos daría la leche sería calcio, y nos serviría para fortalecer los huesos. Para no perder, si no voy a consumir tanto leche, pues hay otros alimentos con los que las podemos sustituir, está el yogur, los derivados, los lácteos, ¿sí? Entonces, con esto podemos sustituirlo. Sí, perfecto. Entonces, a lo mejor si dices leche entera, ¿no? Pues yogur, ¿no? Que tiene un poquito más de sabor y, bueno, tiene algunos procesos, que por cierto, el yogur sirve muchísimo para la parte de la prevención del cáncer de mama, porque, bueno, al momento de estarlo procesando, sufre algunos cambios, ¿no? Lo que la leche solita no. Entonces, bueno, pues ahí el yogur, la verdad, también, este, tiene probióticos, tiene lactobacilos. Así es. Entonces, bueno, nos ayuda muchísimo al sistema, no, tiene una cantidad de beneficios buenísimos para el sistema digestivo, para que nos ayude sobre todo a la digestión de todos los alimentos y al procesamiento de eso. Sí, bueno, Carola, ahora sí seguimos con esta mezcla que estábamos dándole duro, ¿no? Ok, ya, ya la podemos vertir en, ah, le vamos a colocar un poquito de, 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 de vainilla, ¿sí? Para darle un poquito de sabor, es importante que nosotros con las especias, eh... ¿Qué le pusimos a ella? Vainilla. Vainilla, ¡ay! Para darle un poquito de sabor. Esto no tiene valor calórico y esto también es importante que con nuestras especias nosotros demos, enriquezcamos el sabor de, de nuestros alimentos. Perfecto. La vamos a poner... Vainilla, canela, de repente le podemos colocar, ¿no? También para hacer una variante y pues sería un postre de manzana canela muy, muy atractivo. Carola, estamos utilizando ahorita avena. Me decías que uno de los beneficios, bueno, pues la parte de, de la, de, de la absorción, a lo mejor baja niveles, este, de glucosa, de triglicéridos, también para los adultos, ¿no? Pero hay algunas otras opciones en cuestión de cereales que podemos utilizar. Sí, pues podríamos utilizar harina de trigo. Yo empleé avena porque es la, es, es menos refinada, ¿sí? Esta harinita que yo hice de avena la hice licuando la ojuela nada más y no está sometida a ningún otro proceso, este, de conservación. Y pues el otro cereal sería harina de trigo o harina de arroz o harina de almendras. Ahorita está muy de moda tener, este, la opción de. De las diferentes, ¿no? De harina de harina de almendras. Exactamente, hay diferentes, amaranto, también harina de amaranto pueden utilizar en casita. Es un poquito más ligero y sí se siente la, la, el sabor del amaranto. Les comento porque, bueno, yo ya he probado, no en crepas a lo mejor, pero sí en hot cake, la parte de la avena, el amaranto, algunos otros cereales, algunas otras opciones. Que no nada más, digo, la avena es buenísima, tiene unos beneficios buenísimos. En este caso, bueno, la porción recomendada, no porque yo les esté diciendo que la avena es buenísima, nos vamos a comer el kilo, porque tampoco. Este, en este caso, bueno, a lo mejor un tercio de taza, dos cucharadas, es la porción recomendable para un adulto, inclusive para los niños, nos dice Karola, ¿no? Así es. Pero, este, tenemos diferentes opciones. La idea de la, de la alimentación saludable es variar diariamente lo que tenemos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a... Adelante, adelante. Ya está caliente, la idea es que esté caliente. Sí, para que no se nos pegue como el primer hot cake que siempre se pega, este, pues vamos a extenderlo. Tenemos estas palitas de madera luego para hacer las crepas, yo no la conseguí. Sí, sí. Este, pero bueno, con un, con un, este... Con una espátula, ¿no? Con una espátula de cocina, las podemos, la podemos realizar. Ok. Vamos a esperar a que se vaya calentando. Eso ahí está generando los grumitos. De repente vemos el hot cake, ¿no? Y decimos, bueno, el hot cake, estoy casada con los hot cakes, este... Es crepa. Karola, es crepa, es crepa. De repente vemos, este, las crepas y dicen que esas burbujitas quiere decir que ya hay como que va cociendo, ¿no? Así es. Pero bueno, utilizamos medio huevo, media pieza de huevo. Medio huevo, media, dos, sesenta mililitros de leche, más o menos un dos. Hablamos de, perdón, que te interrumpa, cuando hablamos de huevo hablamos de la yema, ¿no? No, es el más, nada más la pura clara. Para esta preparación usamos el huevo entero. ¿Medio huevo entero? Ajá. Si lo queremos hacer un poquito más light, bueno, pues nada más ponemos la clara, que es donde menos se concentra la grasa en el huevo. Y la usamos, el chiste es que le dé cuerpo a nuestra mezcla. Sí, este, nada más no tengamos miedo con la yema, luego le tenemos mucho miedo a la yema y contiene muchísimos beneficios, ¿no? En este caso a lo mejor también, este, contiene vitamina D, que estuvo muy de moda ahorita con el COVID, ¿no? Que hay, que la vitamina D y la vitamina D y la vitamina D. Vamos a esperarnos, Santito, a que se vaya... Cociendo más. Cociendo un poquito más. Ya casi, ¿no? Ya casi. No quiero levantarlo. Ah, chamacos. Está en mis manos esta crepa. No, cómo son, no me tienen paciencia, chicos. Bueno, vamos a esperar tantito que se vaya... Está bien fácil esta espátula, ¿eh?, de utilizar. Sí. Está muy fácil, Carola, y me decías que también dentro de tu cocina tienes cosas visibles para los niños. ¿Tú tienes hijos? Sí, dos niños. Oye, mándales un saludo. Saludos a Camila y a César, que seguro ya me están viendo, este, y ellos comen súper saludable, comen muchísimas verduras, porque su mamá es nutrióloga, así que le tienen que hacer honores. Pues tienen que hacer honores ahí, por ejemplo. Exactamente. Te tienen que dejar a la mamá en alto. Y bueno, pues, ¿qué opciones saludables? Bueno, ahorita estamos usando, utilizando una crepa, ¿no?, para el desayuno. Pero a lo mejor hay algunas otras opciones saludables. No me da tiempo de hacerle una crepa al niño, porque la verdad soy una mami que trabaja, que tiene que ver las cosas de la casa. ¿Qué otras opciones rápidas y sencillas nos das? Pues, podemos emplear huevitos, ahí sí, no usar la, usar lo menos posible de grasita, este, el huevo se los puedo acompañar con algunas verduras cocidas, pueden ser ejotes, pueden ser nopales, chayote entomatado. Y se los puedo hacer en forma de omelette, este, en revuelto. ¿Cuántos huevos me recomiendas para los niños? Una pieza. Una pieza de huevo por tiempo de comida. Hablando de niños, ¿de qué edad a qué edad? Pues, ahorita estamos enfocados a los escolares menores de nueve años, ¿sí? Ok. Y, este, y vamos a procurar, este, proporcionarles, este, la suficiente proteína para su desarrollo y también para, para su, su, este, y energía para, para llevar a cabo las, la, la, la actividad diaria. Carol, ¿está bien el pendiente de mí? De la crepa. Está viviendo. Está viviendo. Está viviendo. Nuestra crepa también. Nuestra crepa. Nuestra crepa también lleva. Nuestra crepa. Lleva manzana, manzana que es muy rica en fibra, este, nuestra manzana también nos va a proporcionar mucha cantidad de vitamina C y, este, y con ella también vamos a obtener, la manzana va con todo y cáscara, ¿sí? Entonces, la manzanita la vamos a poner de adorno y nos va a dar este sabor dulce en nuestra, en nuestro platillo. Fíjense que la manzana contiene una fibra muy importante que se llama peptina. Peptina. Peptina, por favor, para papás en casa, niños en casa, todos los adultos en casa a consumir manzana. Esa es una de las frutas que, yo creo que de las frutas más completas. Más completas y más ricas que hay, digo, todas las frutas son completas, ¿no? Pero para mí, en el caso de la fibra de la manzana que nos ayuda con una buena digestión, a ir bien al baño, aquellas personas que a lo mejor tienen problemas para digerir ciertos alimentos. Así es. La manzana es espectacular. Así es. Sí, es una de las frutas más ideales, ¿no? Y obviamente la porción. Es una. Una. Ahorita vamos a emplear una manzana con todo y cáscara. La vamos a cortar con figuritas y voy a tomar un recipiente. ¿Qué te parece si antes de cortar la manzana vamos a una pausa y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil, quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho. Empresas como esta son quizá clave para generar empleo. Estar trabajando aquí me ha ayudado a desarrollar otras habilidades. Entonces, hemos mejorado nuestra calidad de vida y le he podido dar a mi familia la seguridad y tranquilidad que ellos necesitan. Por eso yo digo que el bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Experimenta, descubre y diviértete. Un programa para niños, niñas y toda la familia. No te pierdas Asombrosamente Papagayo. Todos los sábados a las 9.30 de la mañana por Televisión Tabasqueña. Hola, soy Mónica. Hola, soy Daniel. Y yo soy Carla. Bienvenidos a... ¡Asombrosamente Papagayo! Estas son las nuevas medidas y restricciones publicadas en el periódico oficial del gobierno de Tabasco para detener la dispersión del virus de SARS-CoV-2 ante el aumento constante de casos positivos activos, hospitalizados y defunciones. Tabasco permanecerá en semáforo epidemiológico color naranja. Queda restringida la movilidad. No se deambulará en las vías públicas a partir de las 23 horas y hasta las 5 horas del día siguiente. Todos los salones de fiesta cerrarán de manera temporal para evitar concurrencia en eventos masivos. Centros comerciales permanecerán abiertos con aforo al 50% hasta las 20 horas y sábado a las 17 horas. Los domingos solo podrán abrir los comercios esenciales y cerrarán a las 21 horas con el aforo máximo del 70%. Restaurantes operarán a las 22 horas con 10 comensales por mesa y al 50% de su capacidad. Hoteles y moteles operarán al 70% de su capacidad. En los partidos de béisbol únicamente se permitirá el aforo del 20% con medidas sanitarias. Iglesias, gimnasios, canchas y albercas tendrán un aforo del 50% siempre que no rebasen de 100 personas dentro. Cuidarnos es tarea de todos. Cuidarnos es tarea de todos. Cuatro mil yinquirejo, u tejo techemo, y ni u tejo toba, puede que a ne o a familia jo, a tupcen, ni subyaba, a ne chuné, a chenén. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas Donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Sigue de cerca al equipo Olmecas de Tabasco Y no pierdas ningún detalle de la temporada 2021 de la Liga Mexicana Toda la información la encontrarás en un solo lugar Extrae Pasión por el Béisbol Todos los martes a las 3.30 de la tarde Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo A través de la cobertura de nuestros espacios informativos Grecia Alejandro y Jorge de Dios Lo esperan desde muy temprano en Noticias TVT Primera edición De lunes a viernes de 6.30 a 10 de la mañana Por TVT, donde lo bueno pasa Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Oigan, nos alegran el día con estas canciones 100% tabasqueñas Y obviamente cocinando y con un excelente equipo de trabajo ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? Uno no lo siente ni como trabajo Y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos viendo Voy a pasar algunos saludos que nos están llegando Saludos, querida Susy Dice Parecen hot cakes Pero creo que no se Creo que para que no se peguen en el saltén Hay que hacerlos a fuego lento Sí, tenemos fuego lento No se nos pegó Ahorita les vamos a mostrar cómo nos quedó Un beso y un abrazo al doctor Marco Chico que nos ve desde Texas Por acá dice Le podrían mandar un saludo a Hiromi Argelia De parte de José Luis Muy guapa la Ay, muchas gracias Dios les bendiga Desde Cárdenas Tabasco Un beso y un abrazo hasta Cárdenas Tabasco Nomás porque me dijeron que estaba guapa Y bueno, por acá saludos a la licenciada Carola Excelente nutrióloga y amiga De parte de Hugo y Charbel Bueno, pues yo creo que ella los ha de conocer Mandamos también un saludo Recuerden que nos pueden enviar Sus saludos totalmente en vivo A través de las diferentes redes sociales En este caso la plataforma de Facebook En Televisión Tabasqueña A Pitini Potenciani No sé quién sea Pitini Potenciani Pero bueno, yo creo que Carola lo conoce Porque le manda muchos saludos Seguimos con nuestras crepas Para consentir a los chiquitos en casa Obviamente viene el fin de semana Hacemos un tipo cine O simplemente para el desayuno Para que desayunen algo rico Luego que los niños son muy melindrosos ¿O no Carola? Así es Hacerles algo atractivo También haciendo uso de formas Y hasta podemos ponerlos a ellos a cortarlos Para que nos haga más atractivo nuestra preparación Perfecto, aquí ya tenemos una crepa Le vamos a apagar tantito Tenemos una de las crepas, Carola Veo la cara de Carola A ver si se quedó o no la crepa Sí, bueno, sí quedó la crepa Vamos a Si nos queda un poquito quebrada O algo, no importa Porque finalmente va dobladita Calienten bien el sartén Yo creo que ese es un punto muy importante ¿No? Calienten bien el sartén Calienten bien el sartén Este, y de preferencia que sean de origen vegetal Que no sean mantequilla O manteca Porque pues contiene mucha más grasita Más, más, más Más grasosito Está más alto el valor calor Otra, otra Ahorita nos vamos a echar otra, chamacos Déjenme con la primera que quedó espectacular Es que, bueno Este, también pues va acompañada de manzana Esto, hasta nos pueden apoyar los niños en cortarlos En cortarlos, no tenemos de ahí de repente cortadores de galleta En forma de cualquier cosa Corazones, estrellas, triángulos, círculos Híjole Tenemos una variedad Y es darle la forma, ¿no? Darle la forma de algo divertido Y sobre todo cuando es fruta Porque uno, los niños escuchan fruta o verdura Y salen corriendo Y salen corriendo ¿Qué edades tienen tus hijos, Carola? Eh, mi niño tiene siete años Y el niño tiene cinco años Pero, pues, ellos en general Pues sí, se alimentan muy sanamente Ellos se alimentan sanamente Acá la mamá muy orgullosa Diciendo que los chiquitos se alimentan sanamente en casa Así es No son remilgosos No piden nada de... Todas las verduritas que saben que ellos tienen que consumir Y aparte, si de repente queremos Pues no lo hacemos como premio, ¿no? Pero sí, si quieren portarse mal un poquito en la alimentación De repente darse un gustito Eh, como tú decías Con algún producto, este... Que no esté tan nutritivo Pues ya tenemos la libertad De que consumimos verduras en abundancia Este... Y nos da ese chance de consumir tantito más ¿Por qué no lo haces como premio? A ver, ¿qué asunto hay? Bueno, pues, eh... No hay que condicionar, ¿no? La... El consumo de... De algo nutritivo Con... Con algo que no sea tan adecuado ¿No cometemos esa situación? A ver, platícanos tú ¿Qué eres la experta? Entonces a los niños hay que... Al contrario, hay que hacerles... Hay que hacerles tal vez como premio El hecho de que Ay, te voy a hacer unas estrellas de verduras O te voy a hacer, este... Alguna comida que te guste Que sea nutritiva Perfecto Estamos haciendo unas estrellitas de manzana Pero la siguiente receta que tú nos traes Es una estrella de chayote y de zanahoria Así es A ver, aparte de la fruta que le tenemos que poner a los niños Dentro del desayuno También tenemos que incluir verduras Así es En cada... En cada una de las comidas Debemos incluir verduras Sabemos que debemos consumir Al menos unas cinco porciones de verdura Al día En nuestros pequeñitos ¿También para los niños son las mismas cantidades? En nuestros pequeñitos A lo mejor cuatro porciones durante todo el día No es que se las vamos a poner todas Todas en el desayuno Porque también eso nos espanta a los niños Y, este... Debemos tener mucho cuidado en las porciones que usamos Porque si los niños muchas veces ven un plato muy lleno Pues dicen Ya no me lo voy a comer, ¿no? Entonces, este... Y por ejemplo Perdón que te interrumpa, Carola Ahí estamos viendo que es una pieza de chayote Y media pieza de zanahoria grande Los ingredientes para el siguiente menú ¿No? Que bueno, realmente es el mismo menú Pero nada más incluido Una pieza completa de chayote para un niño Así es Este... Pues es para cubrir más o menos una tacita En realidad hay cierta merma en lo que vamos cortando Para que la pulpa del chayote nos quede con la forma Que queremos con nuestro cortador No se desperdicia nada Porque después todos estos pedacitos que me quedan Que de lo que fui cortando Los puedo picar un poquito más Y la mamá se los puede comer en una rica ensalada ¿Sí? Perfecto Entonces ya usamos los mismos ingredientes Y hacemos una variante de nuestro... De nuestro alimento Ahí está Bueno, niña es muy bonito también a las mamás Pero bueno, las mamás ya tenemos en conciencia Que tenemos que comer saludable, ¿no? Así es Y bueno, en este caso, ¿qué le estamos colocando? Le vamos a colocar el yogur Como tú decías Es muy abundante en lactobacilos Tiene materia viva, por así decirlo Tiene bacterias que nos ayudan a regenerar la flora intestinal Nos va a servir mucho en el caso de enfermedades gastrointestinales Nos va a servir como apoyo Nunca debemos dejar de lado los medicamentos El suero Si los niños tienen algún padecimiento gastrointestinal Más, ahorita tienes unos calores Así es Pues debemos procurar que Tener un consumo abundante de alimentos Que nos van a regenerar la flora intestinal, ¿no? El yogur es más ligerito que la leche Los ácidos que contiene el yogur Se hacen más fáciles de digerir Sí, que la lactosa La lactosa que tenemos en la leche Aquí se ve como que le estoy poniendo mucho yogur Pero en realidad es una cucharada nada más Que vamos a utilizar Para fijar mis estrellitas de manzana Sí, a lo mejor a las personas que padecen de este problema con la lactosa La lactosa También recomendable el yogur No le tengan miedo Si es un lácteo Pero bueno, ya no contiene lactosa Porque debido al procesamiento que pasa Para formarse el yogur Bueno, pierde la lactosa Y ese es el que les causa el problema Luego de inflamación O de ir al baño De intolerancia O de intolerancia Entonces, bueno, ahí en casita A probar el yogur Que también tiene, como decíamos hace rato Los probióticos necesarios para la digestión Tanto en niños como en adultos Y cuando somos adultos lo necesitamos más Entonces, bueno, pues a poner mucha atención A lo que colocamos dentro del plato Porque todo, absolutamente todo Va a tener un impacto directo dentro de la salud Y bueno, pues ahora sí Vámonos con este chayote y esta zanahoria Que Carola nos tiene listos ¿Vamos a poner a cocer algo? Este, sí, vamos a ir poniendo A cocer el agua para la jamaica Es una infusión Le voy a bajar Ahí estamos Estaba muy, muy caliente Ya la teníamos calentando Perfecto Entonces vamos a hacer una infusión ¿Una infusión de qué? De jamaica Y pues es muy rica en vitamina C Me va a ayudar a la prevención De enfermedades respiratorias Y también tiene propiedades antioxidantes Que nos previenen De enfermedades cardiovasculares Si nosotros estamos consumiendo en jamaica Un vasito nada más Para acompañar nuestros alimentos Pues nos va a servir Que vamos a obtener Esos nutrientes de la jamaica Sí, y aparte, bueno He visto que también hay algunos chefs Que utilizan Aquí en Cocina nada Se desperdicia La flor de la jamaica De repente la utilizan Como sustituto de carne No porque tenga Las propiedades de la carne Sino simplemente Bueno, para A lo mejor un día Que no quiera Quiera limpiarme De estar consumiendo carnes rojas ¿No? Tiene un alto contenido de fibra Exactamente Entonces, bueno También como dice Carola Tiene un alto contenido de fibra Entonces, bueno Pues ahí tenemos Que hacemos la jamaica La lengua la trabaja Hacemos la jamaica en infusión Y utilizamos la flor Para hacer algunos platillos Para hacer algunos taquitos Taquitos orados Los he visto riquísimos Por ahí yo oí que también se podía De jamaica De flor de jamaica Se podía hacer chamoy Muchísimas cosas Ahorita nos vamos a platicar Un poquito acerca de eso Pero vamos a una post Y regresamos a que a tu programa Así de fácil Cuidado con los golpes de calor Una persona con insolación de leve a moderada Puede elevar súbitamente su temperatura corporal Provocándole una sed intensa Sudoración, taquicardia, dolor de cabeza Agitación, somnolencia Pérdida de la conciencia Calambres musculares Y dolor abdominal Si tú o alguien cercano Estás sintiendo estos síntomas Retíralo e inmediatamente del sol Ventila su cuerpo con la menor ropa posible E hidrátalo con agua natural templada La insolación grave Puede dañar tus riñones, corazón y cerebro Acude a tu centro de salud más cercano Para una valoración Si no quieres ser noqueado por un golpe de calor Usa ropa ligera de colores claros Sombreros de ala ancha Sombrilla y protector solar Bebe dos o tres litros de agua al día Que son en promedio ocho vasos de agua Este verano Juntos los cuidamos Acércate a nuestro punto de encuentro con el arte y el conocimiento en NCC El noticiero científico y cultural iberoamericano Informando sobre lo que se produce Investiga y crea cerca de ti Todos los martes y viernes a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña Tabasco enfrenta una de sus pruebas más complicadas La tercera ola de casos de COVID-19 Alcanza cifras no vistas anteriormente Ante ello, el gobierno de Tabasco decretó nuevas medidas restrictivas Con el fin de detener la dispersión del coronavirus Preservar la salud de la población Y evitar retroceder en la semaforización ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿Cuáles riesgos corremos si persiste la irresponsabilidad de la sociedad? ¿Está en riesgo el regreso a clases presenciales? Esto y más tendrá respuesta en Mesa de Análisis Ultimátum en Pandemia Repetición este domingo 15 de agosto a las 3 y media de la tarde Por Televisión Tabasqueña El Poder de la Mujer Espacio en el que se difunden temas relacionados con las mujeres Apoyados por especialistas que ayudan a enriquecer el contenido Y además se presentan cápsulas y entrevistas con mujeres Para conocer de viva voz sus experiencias personales y profesionales Acompaña a Isabel Texan los sábados a las 4 de la tarde Por la señal de Televisión Tabasqueña Ya me puse la segunda vacuna Yo también Y pensar que llevamos más de un año sin vernos Dicen que el amor no espera Pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo Y hoy se escriben con más fuerza Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Disciplina Disciplina Motivación Salud y bienestar Verte y sentirte mejor Que sea tu motivación Lógralo con un entrenamiento personalizado Con su rueda fitness Sábados 9 de la mañana Y domingos 11 de la mañana Por TVT Donde lo bueno pasa Vamos a echarnos un bailecito ahorita ya en el programa Estamos prácticamente en la recta final Pero tenemos todavía muchas recomendaciones para los chiquitos en casa A ver Carola, platícame cómo va esta parte de la jamaica Y obviamente la verdura que vamos a utilizar dentro del menú Ok, es nuestra guarnición Es una verdura Tenemos chayote El chayote generalmente lo consumimos cocido, horneado Y pocas veces lo consumimos crudo Tiene un sabor similar a la jícama Y contiene más fibra y agua Contiene muchísima fibra que nos va a ayudar en la digestión de los alimentos Precisamente este lunch escogido para el día de hoy Es con un alto contenido de fibra Perfecto Coloco ya la jamaica, ¿no? Sí, ya hirvió un poquito el agua Y la podemos colocar Ahí estamos con la jamaica Ok, mientras estoy cortando mi chayote en rebanadas delgadas En lo que tú estás cortando el chayote por allá Voy a mandar saludos a la licenciada Carola Excelente presentación de parte de la doctora Dulce Lodosa Así que bueno, te mandan saludos Carola por aquí Dicen buenos días Podría repetir los ingredientes de la receta Y el número de la nutrióloga, por favor ¿Tienes números? ¿Atiendes niños? ¿Tú normalmente ves niños, no? Sí, tenemos, estamos enfocados a la población vulnerable Es mujeres embarazadas, pacientitos crónicos, con enfermedades crónicas Y con gusto en el estudio dejaría yo los números a los que se pueden comunicar Y también atendemos a menores de 5 años Perfecto, entonces vamos a volver a pasar la receta Nos piden la receta, me imagino que es de las crepas No sé si por ahí podemos pasar otra vez la receta Para que todos los que nos están sintonizando el día de hoy Tuvimos una alimentación sana para los chiquitos en la casa Hicimos crepas, pueden ser de cualquier relleno En este caso, bueno, utilizamos yogur Lo más recomendable, ahorita dentro de las calorías calculadas de Carola Nos colocó una cucharada de yogur, si no miento, ¿verdad? Así es Una cucharada de yogur natural Nos recomienda que no sea del que tiene azúcar, ¿no? Azúcar, o sabor Y bueno, pues por ahí tenemos la manzana también Y vamos con dos cucharadas de avena Una pieza de manzana 60 mililitros de leche Media pieza de huevo 10 gramos de mantequilla Y una cucharada de yogur natural En el caso del topping, que es lo que le ponemos encima a la crepa Bueno, de repente veo que a lo mejor Yo sé que no es lo mismo, no son las mismas equivalencias Pero a veces utilizamos o cajeta o mermelada Así es O algunas otras cosas, Carola Así es ¿Entra dentro del menú para los niños? Pues yo usé el yogur como topping de mi crepa Y lo cual hace que sea un poquito bajo su valor calórico Pero pues de repente sí podemos hacer uso de cajeta Que es lo más natural Este, pues viene de la leche de cabra Y pues nos va a ayudar a darle un poquito de sabor ¿Cajeta por encima a lo mejor de la mermelada? De la mermelada que tiene mucho más Bueno, tiene mucho más A menos que la mermelada sea casera, ¿no? Natural, ¿no? Natural ahí en casita De repente sí hay mamás que se preocupan mucho Porque sí lo he visto Así es Y se preocupan sobre todo por los chiquitos, ¿no? Y empiezan a hacer A empezar a ver cómo pueden alimentarlos de manera correcta Hacer mermeladitas en casa Hacer cosas muy caseras, ¿no? Así es Ahorita sobre todo con la pandemia Tenemos tantos tutoriales en internet Que nos ayudan a eso Así, a experimentar en esa área de la cocina Hacerlo en casa Tenemos el chance Tenemos el beneficio de la tecnología Y tenemos el tiempo a veces, ¿no? Pues sí Ahorita que estamos en las cifras muy altas Ya sabemos que no tenemos que salir, ¿no? Hacernos el tiempo, así es Entonces, bueno Si tenemos tiempo en la casa Pues aprovechar a vernos todos estos tutoriales Que de repente necesitan en ciertas plataformas Para hacer las cosas más saludables posibles, ¿no? Y obviamente experimentar en esa área de la cocina Que yo siempre he dicho Que la salud no se compra en la farmacia Sino se cocina dentro de la casa Y en la selección Aquí en la parte de la estufa Y en la selección de los alimentos Desde que los estamos comprando Comienza la salud, ¿no? Así es Este, bueno Yo coloqué la parte más ancha del chayota Para hacer Y lo demás que se lo coma la mamá en ensalada Lo demás se lo tiene que Porque también la mamá la queremos cuidar Se lo tiene que comer en ensalada Mamá y papá Esta guarnición además lleva zanahoria Que es rica en vitamina A Y pues sabemos que los betacortenos Que contiene la zanahoria Nos ayudan mucho a la vista, ¿no? Y bueno La podemos dejar con la cáscara Bueno, en este momento Yo la voy Sí se la quité Pero para cuando la cocemos La cocinamos También le podemos Tenemos la opción de dejarla Con la cáscara Esto va crudo Va Es una opción también Para comer los alimentos Yo siempre La zanahoria procuro Consumirla más cruda Porque ya cocida Aumenta el nivel glicémico Así es Entonces, bueno Pues ahí en casita También para las personas Que padecen de diabetes Una vez que Todo tiene un porqué en la cocina Las técnicas culinarias Tienen muchísimo que ver Al momento de procesar los alimentos Entonces, en el caso de la zanahoria Una vez que los ponemos a cocer En nuestro calito de verdura La ponemos al vapor Aumenta un poco el nivel de glucosa Que tiene O nivel de azúcar Como comúnmente la llamamos De la zanahoria Entonces, todas las técnicas culinarias Que utilicemos en casa Hay que investigarlas de repente Ahí leer de qué se está tratando Porque sí Al momento de poner en cocción Algún alimento Cambia su composición Así es Por eso lo más recomendable Es comerlos en ensalada Sobre todo las verduras Las verduras Y bueno Pues ahora sí, Carola Yo le colocaría, perdón Un poquito a lo mejor de limoncito De limón Sí, tenemos la opción Salecita O a lo mejor un chamoycito Por ahí para los niños Así es No exageremos Hay algunos chamoy Perdón Ya ahorita que estoy aprovechando Que son naturales Ahí tenemos la flor de la jamaica Lo podemos hacer O hay algunas opciones saludables En algunos super O a veces se tiene que pedir por internet Que son bajas en sal Exactamente Que son bajas en sal Que son bajas en azúcar Y si están endulzados Están endulzados Con ciertos Sustitutos Sustitutos naturales Perdón En este caso la stevia Para que darle un poquito más de sabor Y color para los niños Para los niños Y más antojable También para los adultos Así es Pues sí Le podemos colocar limón Este Pues si no tenemos acceso a productos Aunque sea una pizquita pequeña de sal Le podemos El chiste también es de que el niño vaya sintiendo el sabor Como tal Natural Para los niños y aprender esos sabores Porque eso nos va a ayudar A que aprendan las texturas A aprendan este El sabor que naturalmente tienen las verduras Sin necesidad de acostumbrarnos Como Como somos los adultos A estarle añadiendo sal Aceite Grasas O algunos otros alimentos Que no son tan recomendables Que no son tan recomendables Productos ya procesados No queremos La manera más natural Y bueno Por cuestiones de tiempo Aquí ya tenemos Aquí ya tenemos el montaje Por ahí está nuestra crepa Y por acá No se puede No sé si Ahí está la crepa Y tenemos Las opciones diferentes En este caso manzana y yogur Recuerden que la manzana Si pueden darle un giro totalmente diferente Con las cortadores de galletas Ahí en casita Darles una forma A las frutas A las verduras Que es la manera más fácil Para comer de los niños Y obviamente pues nuestra ensaladita Para los chiquillos ¿No? Por ahí Tenemos el chayote La zanahoria El chayote lo hicimos en forma de estrella También Lo hicimos Lo hizo Carola Lo hizo Carola en forma de estrella Para darles atractivo Recuerden que tiene que ser Vistoso para los niños Y también para los adultos No me quedamos que agradecerte Carola Por tu presencia en el programa Y este menú Muchísimas gracias a toda la gente Que nos ve diariamente Pásenla muy bien este fin de semana Nos vemos el lunes En punto de las 10 de la mañana Hasta luego Comprometidas con llevar Hace a la hora de ir con la chayote